qué onda youtuber los saluda su amigo chahedrian y como lo ven en el título vamos a hablar de la dura durabilidad de un reloj casio no normal estos relojes pues cuestan alrededor por ejemplo este 600 pesos este 2000 pesos y aquí tengo otro ejemplo que voy a descartar porque este vale 13 mil pesos obviamente los materiales de fabricación pues son lo mejor y tendría que durar mucho más este lo voy a descartar ahorita solamente vamos a hablar de los relojes más usuales más comunes que todos usamos no hay que están viendo ustedes este vídeo para saber cuánto les puede durar su reloj que compren o entonces no son tan caros pero la verdad que son muy resistentes y muy buenos no entonces vamos a ver con este reloj perdón llevo dos años y medio con este dos años lo primero que se desgasta es esta zona de aquí porque porque no les puedes quitar estos eslabones entonces cuando tú te lo pones esta parte de aquí queda así y va raspando con la parte trasera de la correa no que obviamente sabemos que es de acero inoxidable y es por eso que se va desgastando esto entonces la correa de los dos es acero inoxidable nada más que de una está pintado de este color y obviamente cuando se vaya desgastando vaya pasando lo mismo que el otro que les acaba de comentar pues se va a ver como que manchadito plateadito no se va a ver un poquito más reflejado se desgaste en los dorados para que lo tomen en cuenta sabemos que esta parte es de plástico no no es de acero inoxidable no se vayan a engañar entonces con el paso del tiempo del tiempo hablo porque he visto relojes que llevan 45 años con el dueño y la verdad es que esto se empieza a despintar así como lo ven y se ve pues ya feo no ya obviamente el reloj dio lo que tenía que dar no entonces después de cuatro a cinco años ya se ve muy la verdad muy feo y yo recomendaría ya cambiarlo ya esté conoce o sea deshacerse de él ya no sirve ya se ve esto también los botanes he visto que se vuelven como amarillentos con el tiempo no pero vean entonces estos son ejemplos de dos años más o menos dos años y medio y vean que prácticamente todavía se puede usar obviamente ya está un poco rayado la pantalla ya esté la pantalla no es anti rayaduras obviamente no estamos pagando mucho dinero para que sean materiales este sumamente caros al fabricación no o sea son materiales buenos pero pues que tienen a rayarse no no es anti rayadura la pantalla y por eso en ese sentido siempre hay que cuidarlo no que no tallemos de esta forma con superficies como como le repito la correa de acero inoxidable esa si aguanta la verdad que aguanta muy bien en esos relojes que vi de mis amigos de hace cuatro a cinco años que lo llevan usando ver veo que la correa de acero o sea prácticamente está bien o sea no no ha sufrido muchos daños lo que les repito que si es lo que se empieza a deteriorar muy rápido es esta parte de aquí de plástico no entonces cuando ya ustedes noten que la pintura se les cayó y demás yo creo que ya el reloj dio lo que tenía que dar pero eso pasa alrededor de cuatro a cinco años y yo les repito o sea yo les he dado un uso rudo me lo llevo a trabajar me lo llevo o sea no los ando cuidando o sea me duermo con ellos se me han caído muchas veces y demás no porque al final para eso es un reloj para usarlo no día a día y la verdad que son muy resistentes estos casi o no entonces todos estos puntos los tienen que tomar en cuenta y mi veredicto final es que su reloj sin ningún problema les va a durar de tres a cinco años dependiendo cada usuario no pero pues dándole un uso rudo eso es lo que te va te va a durar y lo recomiendo al máximo mono porque pues en calidad precio la verdad son espectaculares muy bien hasta aquí mi vídeo sería todo espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye